Y esto en cualquier minuto finaliza No hay mucho más que decir Pixelo y Sora De hecho Vemos que en la base están haciendo Squid Baging esperando que termine la partida Están solo esperando que termine la partida Y esto está por acabar señores De hecho se puló el río Y lo mataron Mataron al río mientras saltaba